Noticiario breve de Madridismo siglo XXI. Mientras Piqué habla del sexo de Los Ángeles, el Barça de Xavi pierde contra el cuarto de la Liga Ucraniana, el Real Madrid sentencia su pase a octavos de Champions y el de básquet lleva 15 partidos invictus, con un gran Luni en el partido de ayer que paró un penalti en el minuto 5 y una gran parada de mucho mérito. Por fin, Rodrigo hizo un gran partido que junto a Brahim y a Kamavinga fueron los mejores. El Madrid ganó 3-0 con goles de Rodrigo, Vinicius y el propio Brahim. Mientras, la excedencia culé de Xavi ni está ni se le espera, pero Piqué seguro que esto sí lo recuerda. Piqué, que ha sido noticia porque dice que la última Champions del Madrid nadie la recordará, esa Champions épica y que no necesitaban la ayuda de Negreira porque jugaban muy bien. Ja, 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 señor Piqué. En fin. Otra noticia muy importante, que ayer la representante de Haaland estuvo en el Bernabéu el mismo día que se ha filtrado que el Real Madrid descarta a Mbappé. Pero si os pensáis que no se va a hablar más de Mbappé, estáis simplemente apañados. Kamavinga renovó por el Real Madrid hasta el 2029. Bellinga no jugó por prudencia y vamos a revisar los chicles de Ancelotti por si lleva algo de dormidina. Nos espera el Valencia el sábado con los deberes hechos de Champions. A Rudiger, como siempre, sigue peleándose en todos los córnel para no rematar ninguno. Pero confiamos en su fe y qué leches, que nos cae genial. Que tengáis un fantástico jueves y sed buenos, pero no mucho. Por Dios, y que se me olvidaba, por favor, darle like, compartir con todos vuestros grupos de WhatsApp y suscribiros para el próximo noticiario. Gracias.